Oiga, antes de empezar el tema, el tema que nos ocupa a continuación, que es el tema de la paternidad del hombre como padre, la tribuna del padre, unas pequeñas aclaraciones por temas que pueden haber producido ruido. Cuando hablamos en la vida espiritual de que nosotros participamos de la naturaleza divina, ese tema hay que tenerlo muy claro, es justamente eso, que el verbo se hace carne. El verbo en la síntesis hipostática es completamente hombre, completamente Dios, porque tiene naturaleza divina y tiene naturaleza humana. Si no vayan al concilio de Calcedonia, en el 451 se lo leen, ahí está explicado magníficamente. Y en la vida cristiana, el mismo Señor, por el bautismo nos hace partícipes de esa misma naturaleza, pero lo que nos participa es su naturaleza, eso hay que tenerlo muy claro. Por eso nosotros es un desarrollo de esa misma vida divina en nosotros, es la divinización del cristiano. Es al final que el corazón del ser humano se vaya configurando según el corazón de Cristo. Así es, o sea, al final un cristiano tiene los mismos sentimientos afectos que Cristo, es decir, tiene el corazón de Cristo. El corazón de Cristo, el sagrado corazón del Señor, es divino también. Nos vamos divinizando, la divinización del cristiano no hay que perderla de vista, en el sentido de que, como dice San Pablo, somos hijos de Dios, verdaderamente lo somos en ese sentido. Dios nos ha adoptado como hijos, somos sus hijos, nos quiere como hijos. Eso es primera cosa. Después está el tema que es hacia donde yo lo quise instalar acá, que es vida real, matrimonio y el tema de sexualidad, porque es donde se producen los típicos choques, espíritu carne y cosas por el estilo, y ahí estás como estas temas en el matrimonio que parece que están como alejados de la vida espiritual. Claro, todo esto en el corrido que viene siendo es justamente hacia esa síntesis. Pero si se dan cuenta, el último tema es ese. La intimidad en el matrimonio tiene que ver con el tema de la sexualidad y eso va a tener que estar entroncado e irmanado con el tema de la vida espiritual. La vida de un cristiano es una vida y está llamada en el matrimonio cristiano al máximo gozo posible, a la máxima felicidad posible, donde todo lo que es humano querido por Dios está armónicamente vivido. Pero eso es todo un recorrido poco a poco. Vamos a ir avanzando hacia allá porque van a ir apareciendo elementos. Lo que nos ocupa ahora es el tema, directamente el tema del Padre. No sé cómo lo anuncie yo. ¿Qué significa ser padre? ¿Qué significa ser padre? Es un tema larguísimo. Está escrito harto sobre eso y hay que elegir, definitivamente hay que elegir algo, si no aquí vamos a estar mucho más. Hay unas catequesis de Juan Pablo, bueno, están siempre las catequesis de Juan Pablo II, pero quería hablar precisamente de una de las, una de las, el Papa Francisco. El Papa Francisco hizo unas catequesis sobre la familia, son famosas, muy bonitas, no les pena siempre leerlas. Y habló del Padre y fue la única catequesis que la hizo doble. Fueron dos semanas seguidas para hablar de la figura del Padre. Una es la catequesis, creo, si no me equivoco, del 28 de enero del 2015. Y la otra el 2 o 7 de febrero del 2015. Vale la pena leerlas, son buenas, muy buenas, muy bonitas. En la primera él habla de la parte como oscura, de lo que significa en el mundo contemporáneo la ausencia del Padre. ¿Cómo lo dice él? Y él dice que en la sociedad contemporánea, lo que ha sido el desarrollo de la historia, muchas veces la figura del Padre, piensen en Marx y los grandes filósofos que hablando de estos temas, después algunos psicólogos como Freud y todo, la imagen negativa de la paternidad, es decir, el Padre como aquel que hay que emanciparse. El Padre celoso del bien de sus hijos, de su libertad, que oprime, que tiraniza, que exige el yugo paterno, ¿ya? Que puede haber atravesado casi hasta visiones pedagógicas y todo, pero la oscura figura del Padre. Y él habla de que quizás en la sociedad contemporánea se fue transitando, como pasa, dice él muchas veces en la historia, a un extremo opuesto. Ahora estamos en la ausencia del Padre, es decir, el Padre amigo de sus hijos, el Padre que no impone rigor, el Padre que no pone norma, pero que en el fondo no es ya ni siquiera referente, es un Padre individualista que está metido en sus temas y completamente ajeno a la vida de los hijos. Y él habla con estos dos extremos al principio. Y habla de los problemas que genera la sociedad contemporánea porque hoy día se vive, y lo hablan mucho, la ausencia del Padre. Es decir, hijos huérfanos de Padres vivos, donde el Padre está ausente y una madre con una suerte de omnipotencia. Esa es la parte en la que él habla en el sentido negativo. Pero la siguiente habla en sentido positivo. Habla de lo que significa el Padre y de lo que tiene que aportar el Padre en la vida de los hijos y, digamos, ese rol insustituible que tienen en su formación. En Amor y Leticia, el capítulo, hay un capítulo, veámoslo acá, que habla del fortalecimiento de la educación de los hijos, que es el capítulo séptimo, también habla de la paternidad. Y habla también del Padre en algunos puntos. Yo voy a tomar una sola idea, en virtud de la cual voy a desarrollar solo un aspecto de la educación, o sea, de lo que es la figura del Padre. El Papa ahí, en ese capítulo, se hace una pregunta y dice, ¿saben realmente los padres dónde están los hijos? Bueno, dice dos cosas. Primero, para bien o para mal, esa es la frase que dice, para bien o para mal, los padres siempre inciden en la educación moral de sus hijos. Para bien o para mal. O sea, es imposible que una madre o un padre estén presentes o ausentes, lo hagan bien o lo hagan mal, no incidan en la configuración de la vida interior de un hijo, en su desarrollo moral, siempre. O sea, es ineludible, nadie se salva de eso. Si uno es padre, quedó vinculado existencialmente para siempre al desarrollo de una vida que fue la que procedió de uno. Y uno, para bien o para mal, va a incidir en eso. Entonces dice que se tomen en serio la gravedad de este asunto. Eso. Y a continuación hace esta pregunta. Dice, bueno, ¿saben los padres dónde están sus hijos? Y él empieza a desarrollar esta idea de que este de dónde están tus hijos no se trata de dónde están físicamente. En el sentido de un control del espacio. Como, sí, yo sé, va a dar lugar, está con esto, son sus amigos, estos son los ambientes en los que se mueven, estas son las cosas que hace, estos son sus deportes, sus aficiones. Dice, no, no, eso es muy pobre. Dice, eso es como un intento de controlar el espacio. Y dice, yo me pregunto si realmente saben dónde están sus hijos existencialmente. Es decir, ¿dónde está el corazón de sus hijos? ¿En qué están? ¿Qué buscan en la vida? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Hacia dónde están direccionados? Eso es saber dónde están los hijos. No dónde están porque uno lo tiene con ubicación del celular y no es eso. Y ahí dice esta frase tan, a veces como misteriosa, que casi yo creo que lo único que lo entiende bien es el que se le ocurrió, digo, que es esto que el tiempo es superior en el espacio, dice. No hay que olvidarse que el tiempo es superior en el espacio. Es decir, que los padres, más que controlar espacios de sus hijos, tienen que ser capaces de generar procesos interiores en ellos que los vayan conduciendo a una cada vez, o incrementen en ellos su humanización. Es decir, generar procesos, no controlar espacios. Esta frase, digo acá como una nota de imagen, esta frase del tiempo superior en el espacio, estuve la suerte de poder estar leyendo una encíclica de Benedicto XVI, esta que habla sobre la esperanza, es pesado. Y hay un punto donde él habla de esto. Y dije, va, por aquí puede estar el, que habla de la esperanza. Y dice que siempre caemos en desesperaciones, cuando medimos las cosas según nuestras fuerzas y lo que nosotros controlamos en un determinado espacio, que es el espacio de nuestra vida. Y que, cuando uno tiene la gran esperanza, puede darse cuenta que todo lo que haga, aunque inmediatamente parezca que no fructifica y que incluso las cosas pueden ir a peor, cuando se tiene esta conciencia del tiempo en sentido amplio, es decir, del tiempo más que del espacio, siempre se conserva la esperanza y uno nunca se desanima. Porque es esta visión más amplia, es ver las cosas como a muy corto plazo y verlas desde la perspectiva de Dios. que el tiempo es superior al espacio, en el fondo significa no perder la perspectiva de eternidad desde Dios. Cuando uno se mete en el espacio, se mete como en lo meramente humano, no sé si me... el tiempo es superior al espacio. Eso es muy propio del Padre. Muy propio del Padre. Miren, voy a decir un par de cosas y me voy a meter en lo que nos corresponde a nosotros, que yo creo que es de nuestra máxima responsabilidad. A partir de lo cual yo creo que se puede derivar todo lo que uno puede decir del Padre. El Vaticano II, en la Constitución Caudio de Nespez, dice una cosa bien increíble. Dice que la inteligencia, va hablando del ser humano, un montón de cosas que llevan a leer, dice que la inteligencia del hombre se perfecciona y debe perfeccionarse mediante la sabiduría, que atrae suavemente el corazón del hombre al conocimiento y amor de la verdad y el bien. Lo dice más o menos así. O sea, yo creo que casi así. Pero sí, con ese lenguaje. O sea, el hombre es un ser inteligente. Nosotros somos seres inteligentes. Tenemos inteligencia, entendimiento, semejanza de Dios, como seres personales. Y él está diciendo el Vaticano II que la inteligencia, el entendimiento de cualquier persona, debe perfeccionarse por medio de la sabiduría. ¿Qué es lo que hace la sabiduría? Dice, sí, porque la sabiduría atrae suavemente el corazón del hombre al amor de el bien y la verdad. Nosotros estamos llamados a vivir en la verdad y en el amor. La sabiduría nos atrae suavemente. Y dice el Vaticano II a continuación, ella eleva, eleva al hombre desde lo visible a lo invisible. Eso es lo que hace la sabiduría. Seres inteligentes necesitamos cultivar la sabiduría. No se pierdan de vista una cosa. El don de sabiduría es el don del Espíritu Santo que perfecciona la virtud impusa de la caridad. Y hemos hablado anteriormente que el núcleo de la vida cristiana es la amistad, el cultivo de la amistad con Dios, la caridad. La sabiduría está íntimamente vinculada a la caridad. Y el Vaticano está diciendo que la inteligencia humana, el entendimiento, no la voluntad, el entendimiento del hombre, la caridad tiene que ver con la voluntad. Esto es una cosa muy misteriosa. Es como la joya de la teología de Santo Tomás cuando pone estas dos cosas juntas. Pero está diciendo que la inteligencia del hombre tiene que perfeccionarse, debe perfeccionarse por medio de la sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría? Conduce suavemente al amor de la verdad y el bien y eleva de lo visible a lo invisible. Al reloj seguido, párrafo seguido dice, en nuestro tiempo, nuestra época, tiene necesidad y urgencia de esta sabiduría. Corre peligro el destino futuro del mundo si no se logra formar hombres dotados de mayor sabiduría. Así tal cual. Se está diciendo, no sólo que debe formarse, no sólo lo que hace, sino que está diciendo que en este tiempo, precisamente en este tiempo, hay una urgencia de formar hombres así. Porque si no se forman hombres así, va a desaparecer el mundo. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que el hombre puede crecer en tecnología, mejorar sus economías, la comunicación, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Pero todo eso, en seres humanos, no dotados de sabiduría, sólo se vuelve contra el hombre. El hombre puede ir hacia una autodestrucción. No por culpa de la ciencia. No por culpa del progreso. Es que la ciencia no fue conducida con sabiduría. Y el progreso no fue progreso porque no fue sabio. En el fondo fue un descenso. Por eso lo de Pablo VI. No se llame progreso al retroceso. No se llame avance a la involución. Bueno, eso pasa cuando uno no tiene sabiduría. Le parece bueno lo malo y malo lo bueno. Le parece bello lo feo y feo lo bello. Y uno se pierde. Y uno se desorienta. Aunque trabaje, aunque cultive la ciencia, aunque esté estudiando una carrera universitaria, aunque tenga un trabajo, en cualquier momento de la vida uno puede estar dedicado a un millón y medio de cosas, incluso buenas, que se van a transformar en malas, en perjudiciales, cuando no estemos regidos desde la sabiduría, que es una perfección necesaria a nuestra inteligencia, a nuestro entendimiento. Porque el entendimiento ilumina el camino de la voluntad. Y cuando no hay luz, todos los caminos parecen inofensivos. Y cuando hay luz, muchas veces uno se da cuenta a los precipicios que conducen ciertas cosas y los riesgos inmediatos que tienen otras. Pero la sabiduría está ligada a la luz, a tener luz interior. ¿Qué dice el Papa Juan Pablo II? El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Fidel et Ration, hay un punto, que lo pueden buscar ahí, nuestro gran amigo, pero en el que dice, el necio, este es el sabio, el sabio es el que sabe vivir, el hombre que está bien orientado, que tiene una determinación, que conoce el mundo y su historia. Fíjense una cosa, antes de hablar de los Papa Juan Pablo II, para atar un poco más con esto. En el mismo Vaticano II dice, el hombre, no, este es el, dice que, ¿cómo lo dice? Que muchas veces el hombre, lo voy a decir no literalmente, sino la idea, muchas veces el hombre se enreda y se pierde cuando deja de reconocer a Dios como su principio. Empieza a poner el principio en otra cosa. Y eso lleva al hombre, dice él, negándose el hombre a reconocer muchas veces a Dios como su principio, trastoca todo el orden, todo el orden, todo el orden, dispuesto para su relación con él mismo, con los demás y con todo lo que le rodea. O sea, cuando un hombre no tiene sabiduría, puede tener conocimiento de muchas cosas. Estar bien ubicado en lo temporal, espacial, pero si le falta esta raíz, este elemento que eleva de lo visible al invisible, que atrae suavemente al hombre al amor de la verdad y el bien, al amor, es decir, a la adhesión, no al conocimiento, a la adhesión, puede olvidarse de que Dios es su principio. Y cuando uno se olvida de eso, eso lleva a trastocar, a desordenar, a dañar la relación que uno tiene con uno mismo, con los demás y con todo lo que le rodea. Eso hace la sabiduría, por eso es imprescindible. Vamos a la otra cara. El Papa Juan Pablo en esta encíclica dice, el necio, el hombre necio es justamente lo contrario al sabio. Es como la contracara. La contracara de la sabiduría es la necedad, ser necio. Dice, el necio se engaña a sí mismo cuando cree saber muchas cosas, pero es incapaz de poner su mirada en las cosas esenciales. Eso, eso le impide poner orden en la relación con el mismo, con los demás y con todo lo que le rodea. Miren el nexo entre los dos textos. Está diciendo, el necio se engaña cuando cree saber muchas cosas, que es lo que le puede pasar a cualquier persona, cree que sabe muchas cosas y así se cree sabio, pero en el fondo es necio. Cuando no es capaz de poner su mirada en lo esencial, poner la mirada en lo esencial es poner la mirada, no es saber telegráficamente que es lo esencial, es poner la mirada, es mirar, es meterse, es entroncar con algo. Cuando uno no es capaz de poner su mirada en lo esencial, se pierde. Y ese perderse del espíritu lleva a que aunque uno quisiera hacer bien las cosas, no sabe cómo. Y a medida que avanza, mete la pata y mete la pata y mete la pata. Con lo mismo, con lo demás y con todo lo que le rodea. ¿Sí? ¿Quién es la figura en el orden natural que tiene la primera responsabilidad en cuanto a la transmisión de esa sabiduría? El padre. Eso es nuestro. Es esencial. Por eso una sociedad sin padres va a la ruina. Porque la sabiduría no se enseña en la universidad. No es hacer una clase expositiva en que a mí me digan qué es la justicia. Si todos sabemos lo que es la justicia, aunque no sepamos definirla, lo sabemos. Y aunque sepamos definirla, no quiere significar que nosotros seamos justos. O sea, podemos saber, teóricamente, que la justicia es la constante y perfecta voluntad de dar a cada uno lo suyo. Lo podemos saber. Otra cosa es si sabemos iluminar nuestra vida desde esa verdad. Para darnos cuenta que aquello que estamos queriendo hacer es injusto. Y estamos queriendo hacernos la idea de que es justo. E incluso nos está pareciendo justo, siendo completamente injusto, pero estamos autoconvencidos. Porque ser justo es ser sabio. Pero ser sabio es tener casi una inclinación. Es saber reconocer con naturalmente lo justo y lo injusto. No saben definirlo. Por eso hay gente muy sabia, sumamente ignorante. O sea, hay grandes cristianos que no saben una letra de teología, pero son un modelo de cristianismo. ¿Por qué? Porque tienen vida cristiana. No saben de vida cristiana. No saben con naturalmente. Quizás no saben ponerlo en las palabras y las terminologías que corresponde, pero lo viven. Porque tienen esa sabiduría cristiana. La sabiduría cristiana es lo que equilibra toda la vida cristiana. Está la vida cristiana. Si quitásemos nosotros este principio, se desequilibra y se transforma en cualquier cosa. Se transforma en el fariseísmo, se transforma en el saduceísmo, en lo que quieran, en una versión contemporánea de todos los desórdenes religiosos que se han producido. Cualquier cosa. Se disfraza. Porque esto es lo que equilibra. Lo que equilibra es lo que dice la Mónica Leticia en el número 58. Ese número nunca se me olvidó, pero lo voy a decir. Porque esto es una necesidad de un hombre que arraigue esto en su vida, aunque quizás no esté haciendo un discurso ni teológico ni moral. No, no. Es una cosa que se vive. Un referente, una luz que orienta. ¿Qué dice en el número 58? Que es una cosa absolutamente necesaria para desarrollar la vida interior. Miren lo que dice. Ante las familias. Y en medio de ellas. Miren cómo le dice. Ante las familias. Es decir, están allá las familias. Y en medio de las familias. Hay una familia y algo que brota del centro. Ante las familias y en medio de las familias. Debe volver a resonar siempre el primer anuncio. El primer anuncio. Que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Hay una verdad. Hay algo que tenemos que estar oyendo siempre. Que tiene que resonar ante las familias y en medio de las familias. Entonces, ¿qué es esto? El primer anuncio. Lo primero. ¿Cuál es el primer anuncio? El primer anuncio del cristianismo. Ese primer anuncio es lo más grande, es lo más bello, es lo más atractivo, lo que atrae. Y es al mismo tiempo lo más necesario. Es decir, más necesario es que cuando ustedes a algún aparato o a cualquier cosa le quitan lo más necesario, lo estropagan todo. O sea, si a un aparato le quitaron lo más necesario, ya no funciona como tal. Por ejemplo, un teléfono. Quítenle la señal. Es lo más necesario. Es decir, un teléfono con botones, con todo, si no tiene señal. O sea, hay algo que es lo más necesario. Si tengo un teléfono hiper tecnológico sin señal y tengo la cuestión del año 1, pero que tiene señal, ¿cuál voy a usar si lo que necesito es llamar? Este es un teléfono y este ya no. Porque este es lo más necesario. Esto es así. Hay algo que es lo más necesario para estabilizar y orientar la vida familiar. Eso que es lo más necesario, además es lo más bonito. Es lo más grande. No hay otra cosa más contundente que podamos decir. Y además es lo más atractivo, lo más conquistador. Y debe ocupar el centro de toda la actividad evangelizadora. El anuncio principal. Ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras. Ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. Porque nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que este anuncio. Y eso es lo que se llama el querigma. El querigma. Dios nos ama. En el centro de todo está la amistad, el amor. Dios te busca. Dios te quiere. Tú eres infiel, Dios es fiel. Dios nos ama. Somos amados por Dios. Fuimos amados antes. Él nos amó primero. El misterio de misericordia de Dios. Sabiduría y misericordia van juntos. Este anuncio es un tema paterno. ¿Quién anuncia desde adentro de una familia esto? Bueno, el padre. Porque dice ante la familia, pero en medio de las familias. ¿Quién anuncia desde el medio de sus familias? Lo más denso, lo más grande, lo más activo, lo más necesario para poder conducir la vida. Aquello es lo que se ancla. Eso es un rol paterno. Es del padre. Porque la palabra es algo de hombre. Lo conceptual es algo mucho más masculino que femenino en ese sentido. Basta con que hagan un solo rastreo de todos los filósofos de la edad moderna y todos los que quieran de la historia y van a ver que son prácticamente todos los hombres. Los que se dedican al pensamiento especulativo denso. No van a encontrar ese problema cuando uno hace esa... Ya casi no se puede hacer rastreo porque parece casi discriminación. Porque se toma mal. Pero es que es así porque en el hombre hay un gusto. Por eso el hombre en general es más retraído que la mujer. La mujer está en la palabra, pero en la palabra más superficial, más cotidiana. El hombre está en la palabra más densa. Está hablando dentro. Está observando desde dentro. Cuando el hombre habla, habla poco, pero cuando habla poco. Se genera un... Es como cuando ustedes llaman la atención en su casa. Su señor está esperando que abra la boca porque ella ya no la oye, no le hace el caso. No sé si han fijado que los decibeles de la mujer son ya... No la oye nadie. Ya no la oye nadie. ¿Qué está buscando? Que la oiga. Y a veces para que la oiga necesita que uno se enchufe y diga algo en la misma línea que dice ella. Y por eso a veces se queja. Y dice, oye, la mina no la oye. ¿Qué es eso? Es que la palabra es muy masculina. Pero uno como padre no puede ser un necio. Si uno como padre, por eso es la introspección, tiene que ser siempre muy profunda. ¿Cuán necio soy? Que creo que sé muchas cosas, pero ¿soy capaz de poner la mirada en las esenciales? Bueno, debatir a cuáles son las esenciales. Todo eso es un beneficio gigante para nuestra señora que lo necesita y nuestros hijos. Por eso el padre siempre es representado en la psicología como el techo. Hay un psicólogo francés que hizo muchos estudios que se llama Tony Anatrela. Y este Tony Anatrela, que es un sacerdote jesuita, no lea todo, pero en general hay algunas cosas ya. Y una de las cosas que dice es que un joven, varios jóvenes le habían contado de que su padre se fue de la casa, no estaba más en la casa. Y la sensación era de que se había quedado sin techo. Sin protección, sin resguardo. Por eso en nuestra meditación de la vida de la paternidad es tan importante la figura de San José. Porque San José era como el techo, era el custodio. Redentor y justos. Hay un trabajo hecho con el papo Juan Pablo II, cortito, que va a la meditación, de la figura de San José. ¿Qué hace un padre en una familia? Un padre en una familia es el que custodia. ¿Y qué es lo que custodia a un padre? Que tengan un buen porvenir los hijos, ojalá más adelante y poder dejarles algo. Sí. Recordarlos para que tengan seguridad y en la casa no se metan ladrones y no sé qué. Sí. Pero no hay que descuidar las grandes custodias. La gran custodia es la custodia del corazón de los nuestros. Nosotros hemos elegido una mujer y nos hemos casado, pero no nos hemos dado cuenta que eso ha sido un designio divino. Que es algo querido por Dios y una gran responsabilidad de nuestra parte. Permítame esta reflexión, pero piénsale en los matrimonios. Y los matrimonios, bien curioso, matrimonio cristiano. Un hombre a una iglesia y le preguntan a Juanito, ¿estás dispuesto a recibir a un Gertrudis como tu legítima esposa, a serle fiel a lo favorable del beso, con salud y enfermedades y llamarlo, recatarlo todos los días de tu vida? Sí, quiero. Gertrudis, ¿estás dispuesto a recibir a Gregorio como tu legítimo esposo, amarlo? Sí, quiero. Bien, ya que están dispuestos a contraer santo matrimonio, tómense de las manos. Y se ponen los anillos. Gertrudis, recibiste niño, señal de mi amor y compromiso de ser fiel en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gertrudis, curioso, siempre es el hombre que tiene que dar el paso primero, sino medio de paso ya, después de vuelta, ¿listo? ¿Y qué dice el sacerdote? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y uno dice, pero si se casaron ellos, le están preguntando a ellos. Dios los está uniendo, Dios nos mueve, como de él viene nuestro ser y tenemos un grado de ser tan grande, además estamos en gracia, ojalá. Dios nos mueve de un modo tan íntimo, que nos mueve libremente, pero lo hace él con nosotros y lo hacemos nosotros. Por eso estamos en el cielo, ojalá, la corona, la corona de la santidad. Cuando la iglesia habla de eso, dice, Señor, que coronas en nuestros méritos tus propios dones. Hay una síntesis de voluntades, ¡pum! Una cosa maravillosa. Esto es una responsabilidad nuestra. ¿A quién de ustedes su señora le pidió matrimonio? Quizás se lo pidió, se lo pidió porque tenía ahí la mano estirada hace mucho tiempo, pero ¿a quién le pidieron matrimonio a los que estaban? ¿A quién le pidieron matrimonio? ¿A quién se le declararon para pololeo? ¿A quién le pidió pololeo primero? ¿A quién le pidió pololeo a su señora? ¿Puede pasarla? Podría pasarla. Pero ¿a quién le pidió matrimonio a su señora? ¿Qué señora a ustedes le regaló un anillo para pedirle matrimonio? Hagan un encuentro, o sea, busquen alguien en donde la mujer haya dado el paso explícito de una palabra que se expresa para pedir una unión. O sea, están los matrimonios en el video, ocurre que hablamos de hacerle preguntas primero, ¿qué pasa ahí en la vida? Por eso la pregunta de uno como padre, para tener la luz necesaria para poder orientar, es si uno está atendiendo a la que ha sido encomendado, ¿qué se le ha sido encomendado? ¿Qué me ha sido encomendado a los dios? Y ahí ustedes van a ver cómo tenemos de repente las cosas. ¿Qué me ha sido encomendado? Y después, porque para ser sabios no es que hay que hablar mucho, hay que tener un oído atento, hay que estar en referencia a otros, y ese es el gran problema del hombre, del hombre masculino y del padre, la referencialidad. ¿Cuánto está uno referido en realidad a los otros y todo lo de uno en realidad se refiere a otros? ¿O no pasa en el fondo que todo está referido a nosotros? Y ahí se juega todo. Porque toda la vida familiar, la lógica de la vida familiar, para que sea lo que tiene que ser en el mundo, es que el centro de la vida lo ocupa a otros. Y esa es la gran pregunta. O sea, la gran pregunta de un padre que quiere hacer un análisis serio de sí mismo, es preguntarse en tu vida. ¿A quién buscas? ¿Para qué vives? Es el principio. Como decía Aristóteles, un pequeño error en el principio se transforma en un gran error al final. Cuando esto se comienza mal, uno empieza poco, 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 poco a desviarse, porque es un error en el principio. Es un error en el principio. ¿A quién buscas cuando estás con tus hijos? ¿A quién buscas cuando estás en la comida? ¿A quién buscas cuando estás dando una idea? Cuando estás diciendo, cuando estás corrigiendo? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿A quién buscar? Hay que buscar al Señor. Y el cristiano, que vive de esta vida interior, en todos los actos busca al Señor. Pero su Señor está en los demás. Por eso vive para los demás. Y se posterga a sí mismo. Pero el hecho de postergarse no es una cuestión así melodramática, martiriosa, no. Es una fuente de gozo indecible, porque vive como vive Dios, como un don. El Padre es signo del don, de la donación gozosa de la propia vida para que otros crezcan cuando uno disminuye. Se me acaba el tiempo, pero quiero dejar esa idea. Esa idea nada para sacar muchos siglos. Pero si uno dice que es algo nuclear, la sabiduría de paz. Y signo de la misericordia de Dios es el mundo. Eso. ¿Fui fiel al tiempo? Buenísimo, ya. ¿Se entiende? Es un poco denso, pero aquí, como estas cosas son cortas, hay que poner unos, unos, así, unas cosas que den para... Que quieran, gracias. ¿Cómo se llama? ¿Hombre? Monro de. Monro de. Unro de. Unro de dicimbra a las. Doce y vince de vol. Ah, pero qué bien. También es propio del Padre, ¿eh? Así que. Me importa. 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 Bueno, todo esto está aplicable al menos a los abuelos, lógico, lógico, porque el padre, sí, porque es que es algo que no nos insultó, no fue los abuelos, no fue los abuelos, es que acuérdense que el abuelo es el padre del padre, o sea, es el padre por autonomía, o sea, los abuelos deben ir con sus nietos. Para los padres sin hijos, familias que no tienen hijos, es que ese, siempre está este signo de ser la palabra, y la misericordia también es del padre, del hombre en relación a su esposa, o sea, hay un anhelo de la mujer también en referencia al hombre, en cuanto a las decisiones, en cuanto al seguir, el por dónde avanzar, entonces. También, o sea, en el fondo, cuando uno es buen padre, o sea, en ese sentido, buen padre, porque se casó con su señora y no tiene hijos, bueno, o se le ocurre adoptar, o es un referente en su familia empleada, o sea, no es, digamos, no es condición que anule esto. Lo que quería comentarte es que, como eres psicólogo, y a veces uno como profesor universitario también, por lo que está pasando en Chile, es una referencia, pero no podemos, en Latinoamérica soy venezolano, que casi 9 años, y tú sabes muy bien que desde el río, desde México hasta la Patagonia, tenemos un río en Latinoamérica, de falta de padre. O sea, ¿no será esto que está ocurriendo también, una expresión de esa crisis de que familias sin padres también, no? No, totalmente, o sea, no, ¿a quién le puede caber una duda de que el reflejo de nuestra sociedad es el reflejo de nuestras familias? Ok. Entonces, lo que pasa es eso, o sea, no hay raíz, hay... O sea, la formación es muy importante de los hombres para... No, 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 o sea, esto solo la arregla el padre, el padre, o sea, la madre no puede ocupar ese lugar, o sea, es muy difícil que una madre, o sea, bueno, pero es que, sáquense la casuística, ya, porque en el fondo dicen, oye, dame y dame y dame, ya, pero sáquense la casuística, pero veamos al orden natural. Porque uno dice, ya, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, por eso es tan importante que ojalá se vayan constituyendo buenas familias, ¿cierto? Ya, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa en esas familias? Es que el varón y mujer, esa distinción, varón y mujer, como dije al principio, es un reflejo de lo que es el misterio trinitario. Y Dios es padre, no es madre, es padre. Pero ¿cómo refleja la paternidad de Dios en la Escritura? Con cosas que se ven en el padre y cosas que se ven en la madre. Es decir, varón y mujer es una participación de esa paternidad de la que toma nombre todo paternidad sobre la tierra, ¿sí? Pero Dios quiso que ciertas cosas de su paternidad, que se reflejan en la tierra, son cosas como que están más en la madre. El comijar, el cuidar, el acariciar, el consolar. Y otras en el padre, que también acaricia y todo lo que quieran, pero es distinta la acaricia materna a la paterna. Hay una cosa que a la madre se le hace más difícil de acceder, porque esto es participado, digamos. Ya tienen las limitaciones propias de seres finitos. Entonces, en el hombre hay una cosa que no es transferible, que es lo universal. El concepto, la difusión del concepto, la idea. Eso, eso. La mujer quiere ser igual al hombre y que coque al hombre y que el hombre no tiene por qué ser más. Y todo este tema de la... Está basado en el fin de un poco el tema de que la mujer y cualquier hombre es respecto a todos los sentidos, las empresas, etc. ¿De dónde viene esto? Porque yo estoy de acuerdo que, a ver, la mujer no deja de ser importante. Al contrario, es muy importante la que hay en fular de la familia. Siempre escucho a ello, que se necesita el padre. Y el padre, como dices tú, tiene un rol y la madre tiene otro. ¿Pero de dónde viene entonces esto que es ansiedad? Yo te conozco, te lo juro de tipo, la parte psicológica, no te idea. ¿Pero de dónde viene esa ansiedad? De que, efectivamente, la mujer ha estado alejada, de discriminada, que si no... No, ¿de dónde viene así, de mi humildad? O sea, viene de Aníbal. No, de acuerdo, pero a ver. Pero, dije, perdón, pero... Que ya tenemos feministas, que con feminizme, y un tema, que es por tiempo. Sí, sí, es que entonces, es que no, no, es decir, le viene de Aníbal, no es como para disminuir, sino que tomen eso que ocurrió ahí, se ha ido desarrollando la historia, se ha ido abudizando. Acuérdense que después del pecado, lo que se le dice a Eva, es que hacia tu marido dirás, tu apetencia, y él te dominará. Apetencia, ser como el hombre, y un dominio del hombre sobre la mujer, y eso fue pasando en distintas palabras. ¿Qué ocurre hoy día? Ocurre hoy día que se da una rebelión, y esto también hay que tomar elementos preternaturales, que se han metido en la historia. Entonces, la mujer, o sea, ¿cómo se desvirtuó? La autoridad, en el fondo, quedó entendida como sometimiento. Toda autoridad se ve como un poder que a mí me exalta, que me libera, que me da independencia, y que me permite utilizar a otros, ¿no es cierto? Entonces, está desvirtuado el concepto mismo de autoridad, porque autoridad, en realidad, significa lo contrario. El que tiene autoridad, en realidad, está al servicio de otros. Entonces, en una sociedad que lo único que quiere es encumbrarse, el poder se transforma como de lo que hay que liberarse y a lo que hay que acceder. Pero es una concepción errónea de lo que significa el poder. ¿No es cierto? Entonces, lo que ocurre ahora es que hay que darle el verdadero sentido que tiene la autoridad, y es que uno sí, tener autoridad es servir, es abajarse. Si todos vieran eso, todos estarían felices de lo que están. El problema es que la mujer tiene esta idea, de este sometimiento que se ha tenido sobre ella, un distanciamiento y una independencia del hombre que le da mayor posibilidad de gozar la vida, bueno, ahí se enfrenta a eso, ¿no? Se enfrenta y se revela a eso. ¿Pero es que ha llegado a un hombre tanto? Sí. No, se va a aumentando. No, se va a aumentando. No, ese es el pensamiento nuestro, porque ¿qué sana eso? ¿El cristianismo sana eso? ¿El cristianismo vino a sanar eso? ¿Vino el Señor? Pero miren el mensaje, todo esto de querer ser sacerdote, porque siempre está la misma idea, de que quien tiene más poder es más. Quien tiene más poder es menos, en el sentido de que está para otros, es postergación de sí. Pero parece que más poder es más independiente, es ser más. Ya. Lógico, más. O sea, estar más arriba, en el fondo, entre personas, es estar más abajo. O sea, el que tiene más autoridad, tiene menos vida. ¿Por qué su vida es para promover la vida de otros? Pero eso está cambiado acá. Porque parece que... Pero como dices tú, porque es propiamente la autoridad y el poeta. Eso. A lo largo de la autoridad de los hechos y el poeta de los hechos. ¿Por qué tienes? Sí. Por los sermos. Sí. Pero miren, miren, voy a decir esa idea. Pero para que vean lo que hace el cristianismo. ¿Qué trajo el Señor? Trajo a Dios. ¿Y qué trae a Dios? Miren la última pregunta. Pensemos en eso. El Señor se sentó a la mesa, así lo describió San Juan. Se sentó a la mesa, estando a la mesa con sus discípulos, se puso el pie, se quitó el manto, se tomó una toalla a la cintura, tomó un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies uno tras otro. ¿Sí? Llegó a Pedro, salté a uno de los cosas con Pedro y ya. Terminó. Se quitó la toalla, se puso el manto y se sentó a la mesa. Y miren lo que les dijo. Ustedes me llaman el Señor y el Maestro. Y está bien, pues lo soy. Pero si yo siendo el Señor y el Maestro les he lavado los pies a ustedes, es para que ustedes se laven los pies unos a otros. Es decir, yo soy el Señor y el Maestro. Está bien. ¿Y en qué se refleja? En que soy el último. En lo concreto, mi vida es para ustedes. Yo estoy al servicio de ustedes. Eso sale a una sociedad porque en el fondo quiere decir que no hay que vivir la vida para conquistarla, hay que vivir la vida para donarla. Y la autoridad es una excelente posición para donarla, no para conservarla. Entonces, es la lógica entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios. Aquí hay una lucha entre dos ciudades. La lógica de la ciudad terrena, de los hombres sin Dios y la lógica que debería instalarse es de los hombres que viven con Dios. Y aquí tenemos una gran claridad. Bueno, el primer lugar para reflejar eso es nuestra familia. Por eso hago estas preguntas. Porque si es nuestra familia, sí, sí es él. Ese es nuestro primer apostolado. Aunque no salga en ninguna parte. Aunque no se sepa. Ese es el gran apostolado nuestro. La amistad y el cultivo de la amistad verdadera con los que nos han sido encomendados, teniéndonos bien atentos. Eso es el mayor aporte que podemos hacer a la historia, pero por lejos. ¿Cuándo se verá? Al final de la historia. Pero ahora no va a pasar así. Pero es lo más grande. Porque estamos... Ahí se forman las piedras vivas. Ahí. 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 Esa es la cantera. Es una maravilla. Pero el tiempo es superior al espacio. Si uno lo ve con la lógica del espacio, dice, va, estoy perdiendo el tiempo, mejor escribo en el diario, mejor hago no sé qué. Pero si la lógica es el tiempo superior al espacio, a eso hay que dedicarse. Y lo otro sí se puede. Y qué bueno. Pero si eso pasa a llevar esto, nos pillamos los dedos y nos paramos en los pies. O sea, entonces me explico. Hay una cosa muy honda, muy silenciosa. Nazaret. Nazaret. La clave es Nazaret. Belén. Nazaret. O sea, hay una sucesión de hechos. Es el Gólgota, evidente, y la resurrección. Pero no se olviden de la genial... Pero hoy día se necesita un Belén y Nazaret. Belén y Nazaret. Belén y Nazaret. Y si no, no se conquista realmente Jerusalén. Entonces, yo lo digo así como coloquialmente, pero son para quienes le demos cuenta. Belén, Nazaret, Nazaret, Nazaret. Mi casa, Nazaret. Nazaret, Nazaret, Nazaret. Y no para que ponga un banco de pan, me ponga calcinter, no sé, eso no es eso. Nazaret, la lógica de Nazaret. Si tenemos mucho, bueno, una facta, si tenemos un poco, da lo mismo, pero Nazaret. O sea, un palacio puede ser Nazaret. El palacio del emperador Enrique Santo, ¿era Nazaret? El palacio de Isabel de Hungría, ¿era Nazaret? ¿Cómo era Nazaret? No sé, por la choza en la que había, no sé, por Carlos de Foucault. De Foucault. Y así, o sea, la celda en la que estuvo prisionero Maximiliano Colme, ¿era Nazaret? Y de donde predicaba el Papa Juan Pablo II y el avionte del Papa Pablo II, ¿era Nazaret? ¿Por qué? Nazaret, la lógica es una lógica. Es una, la lógica es cristiana. No sé si me, eso es del Padre. Y el Padre lo comunica a los hijos. Si no, los hijos se quedan sin referencia. Ese es el problema del mundo de día, es que no tiene referencias. Hay una anomia, un desbarajuste. Porque falta, en el fondo, falta el principio que equilibra. Lo más necesario, ¿sabes lo que les dije? Si hay un aparato, le quitamos lo más necesario. Esto no es que nos falte todo, ¿no? Nos falta lo que equilibra, sabiduría. Más sabiduría, esto equilibra, pum. Quiten la sabiduría y hagan lo que quieran y todo va a seguir igual de mal. Hagan lo que quieran y todo va a seguir igual de mal. No hay otra. Porque falta lo esencial. Poner la mirada a lo esencial. Eso equilibra. Direcciona. Y estabiliza. Un ejemplo. Pero es como náutico. Pero es lo típico. Un barco. A la vez de tener un amigo que decía barco, si no sé qué cuestión. Y yo me dijo, oye, ¿quién es lo más importante de este barco? Bueno, yo así no quería ser muy ignorante. Dije, bueno, no sé, la carcasa. Porque no, no. Y bueno, el material y la fusión de... No, no, no. Bueno, la quilla. Porque... Y empecé a hacer el logo. Y dije todo lo que podía decir. Y me dijo, no. Lo más importante de este barco es lo que no se ve. El peso. El peso del fondo del barco. Pon un barco con peso y un barco sin peso. Los dos flotan. Mueve el agua. Porque lo que necesita el barco es peso. Tú. Eso. Esto estoy hablando de lo que no se ve, pero que funda. Que apoya. Sáquenle el peso y hagan lo que quieran. Pero yo no me voy a subir a un barco sin peso. Y aunque me vendan oro arriba y tenga bar libre y lo que quieran. No quiero. Y aunque me digan que va, no sé, más malito que lo que... No sé. Refiero simplemente en esta cuestión. Que es carcacha, que no sé qué, lo que es, pero que tiene peso. ¿Por qué? Porque si no me voy a ahogar. Es como eso. Ese es el tema. El padre es el peso. ¿Y en qué se ve? ¿En qué se ve? En que uno, cuando va madurando, cada vez se acuerda más de lo que le dijo su padre. O sea, el padre no empieza a vivir cuando su padre se murió. Porque cuando está vivo y nada más así. Pero cuando se muere, ¿de qué le habla a sus hijos? ¿De qué va repitiendo cosas? ¿Se va acordando de cosas? Y vayan a hablar con cualquier persona muy, 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 muy llor. Y muchas veces le va a hablar de su papá. De lo que le dijo su papá y no sé qué. Porque es el padre. Todo efecto tiene un movimiento natural de retorno a su causa. Entonces, la palabra paterna es lo que hay que centrar. Hay que centrar en la conocimiento de los hijos. Cosas en las que se puedan afirmar en los momentos difíciles. ¿Y eso qué son? Palabras. Palabras, ideas, testimonios, formas. No cosas. No estrategias. No, no. Palabras. Porque el hombre se afirma desde dentro. Y quién, en el fondo, naturalmente, es el que está más capacitado para llegar a ese interior. Es uno. Porque uno lo engendró si salió de uno. De los otros dos, pero de una forma muy importante, de uno. En ese sentido, lo biológico es maravilloso. Porque vean cómo opera en lo biológico. El hombre expulsa algo que va en busca de algo que se encuentra íntimamente en el cuerpo de la mujer, pero sale de uno. Esto es lo mismo. El hombre tiene una función penetrativa de adentrarse. Eso es buenísimo. Eso, uno, es el que está más capacitado para que sus hijos lo oigan. Aunque sus hijos creen que no lo oyen, o le digan a uno que no lo oyen, lo oyen igual. Es inevitable oír a un papá. Es inevitable. No hay forma de taparse los oídos. Esto llega igual. Y aunque uno diga que no, y uno diga que lo expulsó, olvídense, olvídense, olvídense lo que sirve eso. Porque eso germina, tarde o temprano germina. Cuando es verdadero, germina siempre. Es inevitable que germine. ¿Y cuándo va a germinar? Cuando no estemos. ¿Y quién va a cosechar? Otro. Pero es que eso es ser padre, no es cosechar, es sembrar. Y a veces llevarse todo lo... Pero lo bonito es que el tiempo es superior al espacio. ¿Me entienden? Porque los hombres finalmente, por eso todo hombre se va pareciendo a su papá. Si ustedes lo venían a los 15, quizás no tanto, pero ahora quizás, mientras más mayor uno es, ya termina caminando con su papá, la fortuna igual. Y dice, está igual a tu papá. Cada vez que me da igual. Esto, en sentido espiritual, es mucho más fuerte, infinitamente más fuerte. Pero si es que el padre tuvo presencia espiritual. O sea, si sembró. Si no, hay un vacío. Y uno camina con su papá y todo, pero no tiene referencia. No sabría decir que... Por eso muchas veces decían, mi papá, mi señor, no sé qué. Esto siempre me decía mi papá. No dicen, me lo decía mi tío, mi abuela, mi hermano. No, eso es como secundario. El papá. Esa es la gran herencia. Y ahora sí, en el hogar en que se funda una cosa más perfecta. Y para ser la mía, quise ser como mi padre era. En la heredad de historia, con la heredad de hacienda. Eso es paterno. Y es lo que envuelve todo el discurso de este poema. Parte con el padre y termina en el fondo con el padre. Donde está la madre también. O sea, esto es fundamental. Pero hoy día estamos hablando un poco del padre. Que se habla re poco. Parece como secundario. Y como que casi es accidental. Como que no pasa nada si no está la maternidad. Se va a bailar la maternidad sin el hombre. No se sostiene. El bote se da vuelta. Se empieza a mover el agüita y ¡pum! A la deriva. Eso es nuestra responsabilidad. Vuelvo a lo del Papa. Es irrenunciable. Para bien o para mal, incidimos en la formación moral de nuestros hijos. Y como dice el Papa, lo digo yo, que nos tomemos la gravedad de este susto. Lo dice él. Ahí pueden buscar el numerito en el capítulo 7. Es bien bonito. Yo creo que es esperanzador. Más que así como... Yo creo que ayuda a despertarlo. Bueno, y hagamos deporte ahora. Hicimos dos pruebas. Ahí buscamos. Gracias, señor. ¿Estás el ordinario? Está bien. Está bien, gracias. Gracias. Gracias.